hola qué tal amigas cómo están y bienvenidas a mi canal es mejor crear que comprar muchas gracias por estar aquí conmigo y mira qué hermoso paisaje está lloviendo bastante pero está divino como puedes ver salí aquí un ratito a pasear al perrito de casa y mira el feliz porque le encanta estar afuera te cuento que el día de hoy te voy a compartir un vídeo donde hice una decoración para una fiesta fue una decoración hermosa simple más sin embargo quedó muy pero muy bonita y muy elegante en mi opinión aparte de que tiene un concepto muy rústico quedó súper bonito así es de que acompáñame y bueno amigos estamos a punto de llegar a la residencia donde se hará esta hermosa decoración el concepto fue darle un look totalmente rústico y que fuera único único porque todo fue hecho especialmente como ellos me lo pidieron y creo que quedó hermoso a mí me gustó mucho y ojalá que a ti también aquí te dejo el videíto aunque son capturas rápidas podrás ver cuánto se hizo y cómo quedó todo i i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amiga como puedes ver el concepto de la decoración fue muy rústica, usamos barriles de whisky para poder hacer la mesa mucho más bonita y darle ese toque más rústico que merecía esta decoración. Como puedes ver no saturamos mucho nuestra mesa de postres porque queríamos que se viera de la manera más limpia y así pudiera obtener una apariencia mucho más elegante y más bonita. Como puedes ver todo se ve a la altura como lo pedía el cliente y te quiero decir que quedó hermosa. A mí me fascinó. Como puedes ver incluimos la decoración de las mesas y quedó muy bonita. Por supuesto teníamos que agregar la foto de la bebé festejada y le dio un toque aún mucho más bonito y las velas un toque mucho más acogedor al ambiente. Las pudimos prender para que así cuando los invitados llegaran pudieran encontrar una decoración mucho más cálida, más bonita sin perder el lujo y por supuesto la elegancia. Y bueno amigos este sería el terminado final. Espero que te haya gustado el vídeo, la decoración, te suscribas y me regales un like. No me puedo ir sin antes decirle muchas gracias a las personas que me confiaron para decorar su importante y hermoso evento. Muchas gracias por confiar en mí y muchas gracias por dejarme hacer lo que más me gusta, decorar eventos. Cuídense mucho que Dios los bendiga y recuerda que estos vídeos son para que cualquier idea que puedas agarrar de aquí para tu ayuda personal o para arreglar algún evento. Eso es el propósito de todos estos vídeos. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por siempre estar aquí apoyándome. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Que Dios los bendiga y hasta pronto. ¡Gracias!